El Vikingo Bueno Padín, ¿todo listo para comenzar este encuentro? Chiquistar hacerle frente aquí a Majelo Vuelta, ahí está el árbitro llamándole la atención, está Chiqui despojándose de su indumentaria y todo está listo para comenzar el encuentro, vamos a ver cuando el árbitro va a hacer la indicación de que suene la campana al centro del cuadrilátero de los dos rivales, Majelo Vuelta un luchador de buenos movimientos, vamos a ver si logra sorprender a Chiquistar. Ahí están ellos, pero mira eso, se aproximó el cuadrilátero desde afuera, Rambo Ron Star, eso es peligroso, eso es peligroso mis amigos. Seña de que, que es chévere, estaba bueno eso. Ahí está. Majelo Vuelta lleva a Chiquistar a las cuerdas, tiene que romper, indica el árbitro y así lo hace Majelo Vuelta. Retorna Majelo al centro del cuadrilátero y dejó quietecito sobre las cuerdas a Chiquistar. Contra las cuerdas ahora Majelo, vamos a ver si Chiqui hace lo mismo, no. Chiqui atacó tradicionalmente a Majelo, pero Majelo respondió. Se defendió desde las cuerdas. Se defendió, no se dejó intimidar Majelo Vuelta sobre las cuerdas. Ahí va el candado a la cabeza de Chiqui por parte de Majelo. Bueno el candado contra Chiqui por parte de Majelo Vuelta. El sanlorenseño Majelo Vuelta fue llevado en un saco de cuerdas, derribó en tanque de hombros a Chiqui. Se acuesta Chiqui, le pasa por encima a Majelo. Ahí va por encima de Chiqui y la pasada voladora por parte de Majelo Vuelta contra Chiqui Estar. Tuvo que abandonar el cordilátero Chiqui Estar. Es muy efectivo en ese movimiento. Majelo Vuelta tiene gran control del cuerpo, da gran equilibrio. Logra siempre caer de pie y cuando su rival piensa que está en la lona se vira con una patada aérea que la tiene medida. Sobre el pecho y el rostro de su rival lo envía la lona a un hombre que sin duda alguna sabe cómo moverse en ese cuadrilátero. Un estilo muy bonito, parecido al estilo de luchadores mexicanos famosos de aquella época, Santos, que eran hombres gatos, felinos sobre el cuadrilátero. Ahí está, brazo a brazo midiendo fuerzas. Nada menos que Chiqui Estar y Majelo Vuelta. Ahí está Majelo. A la lona Chiqui. Mira eso. Se le soltó Chiqui. Chiqui dijo lo que hizo porque se desgabó. Ahí Chiqui se le tiró a la lona. El que está ahí sentado al árbitro que tiró el pelo. Una querella infundada contra Majelo Vuelta y ante el árbitro por parte de Chiqui Estar. Ahí va, brazo a brazo. Brazo a brazo. El árbitro está tratando de ver qué pasa. Le cerca a ellos. Majelo Vuelta. Ahí está, mira eso. Se le tiró a la lona Chiqui nuevamente. ¿Te das cuenta de la movida, Boyano? Se le está tirando la lona. Se le suena y le tira la lona. Sí, Chiqui aprovechando que el árbitro en una primera oportunidad aparentemente le hizo caso. Está repitiendo la misma acción a ver si el árbitro continúa de su lado. El árbitro ha ido a donde Majelo. Majelo rechazando que haya hecho eso. Chiqui haciendo más bien una mano y obra para confundir al árbitro. Ahí está nuevamente en el braseo y lo volvió a hacer Chiqui. Pero en esta ocasión no tuvo la bendición del árbitro. Son parte de las artimañas de Chiqui Estar. Pero el árbitro ya lo tiene sobre la mirilla. El árbitro de Kingo a Chiqui Estar. No puede salirse con la suya Chiqui Estar. El árbitro sobre aviso. Rodillazo contra Majelo. Ahí está el palmetazo en la espalda. Palmetazo a la caja del pecho de Majelo por parte de Chiqui. Saca de cuerdas y la catapulta. Pero no funcionó bien porque quedó de pie. Pero ahora se estrelló Majelo cuando lanzó para toda la voladora contra Chiqui. Este se quitó y pues quedó estrellado de la dona Majelo Huertas. Ahí va el levantamiento en peso. Quebradora de cintura violenta contra Majelo Huertas. Va el conteo del árbitro. Uno, dos. Se le pega a Majelo tras el conteo de dos. Pero está observando en las afueras a Rambolo que está. Recibe patada por parte de Chiqui. Otro golpe por parte de Chiqui Estar contra Majelo Huertas. Ahí va. Saca de cuerdas contra Majelo. Majelo da a puntapié a Chiqui. Qué bonito. Ahí va. Con la izquierda. Con la izquierda dando varios golpes. Majelo Huertas a Chiqui Estar. Ahí viene. Saca de cuerdas. Y la catapulta contra Chiqui también. Por parte de Majelo Huertas. Ahí toma Chiqui nuevamente por el lado izquierdo. Va el lance de esquina contra él. Y un lance de hombro bonito por parte de Majelo Huertas. Vuelve Majelo. Levanta en peso. A Chiqui le aplica a la contralona. Ahí sale del cuadrilátero. Majelo Huertas. Ahí va. Se lanza a la cuerda superior. Ahí cae. Pero le esperaban las rodillas. De Chiqui Estar. Rodillazo doble por parte de Chiqui. Parece que va a ser todo para Majelo. Saca de cuerdas. Derribado Majelo Huertas por parte de Chiqui Estar. Ahí buscando la cuenta de tres. Bueno, Padín se acaba de terminar el encuentro. Chiqui Estar aprovechando un movimiento mal hecho por parte de Majelo. Acaba de dominarlo aplicándole el conteo de tres managers. Con nosotros el señor Chiqui Estar apoderado de grandes superestrellas este viernes en Ponce. Uno de sus luchadores, The Iron Sheik, se enfrenta al karateka ninja TNT en Ponce este viernes. TNT es un buen luchador. Todo el mundo lo sabe y tienes mucho crédito. Pero TNT te vas a enfrentar al Iron Sheik. Así que este viernes en Ponce. Da lo mejor de ti. Porque TNT, míralo bien. Mira bien el Iron Sheik. El daño físico que hace con su llave de camello. Yo creo que tú no estás apto para esa llave. Así que TNT, cuando te ponga la llave de camello, no vas para ningún lado. Y te contarán una, dos y tres, si no es que te rindes. ¿Y la cobra dinamita de TNT si se la aplica al Iron Sheik? Bueno, la cobra dinamita es muy fuerte, es muy poderosa. Pero solamente tú sabes que va a suceder. Que no vas a tener la oportunidad para ponérsela. Eso está por verse, amigos. Bueno, no se enoje conmigo, señor Chiqui Estar. Es solamente... Bueno, ya me tocó mi agüita en este domingo. Vamos a hablar ahora, amigos, del señor Chiqui Estar. Porque este jueves a las 8 y 30, en la cancha bajo el techo de Vega Alta, Carlitos Colón Choca contra Chiqui Estar. Y él le tiene muchas ganas a usted. Y ya le pacho el culo de esa llave, así que cuídese. Si Carlos Colón me tiene ganas, eso me tiene sin cuidado, porque a los que le dan ganas es a los perros, Carlos Colón. Si tú conceptúas de esa manera, está bien conmigo, no hay problema. Pero, Carlos Colón, este jueves en Vega Alta, donde se me ha hecho un homenaje tremendo, hasta hijo adoptivo, soy de Vega Alta. ¿Usted lo quiere mucho en Vega Alta también? Pero imagínense, yo no digo que soy hijo adoptivo de Vega Alta, y hasta un monumento me van a hacer. Pero lo importante es que esta noche, Carlos Colón, perdón, este jueves, en Vega Alta, tú y yo nos vamos a ver las caras. Y, Carlos Colón, tú sabes que tú y yo, cuando estamos en un cuadriátolo, no luchamos, porque es guerra lo que tenemos tú y yo. Y, Carlos Colón, esto hay que acabarlo. Y a mí las sabandijas ni las ratas no me gustan. Así que, Carlos Colón, por eso es que te voy a acabar de la manera que sea, este jueves en Vega Alta. Así que, vamos a ver qué tú puedes hacer. Y te aconsejo que tengas preparado el ejército de la justicia, porque te puede pasar algo, porque, Carlos Colón, lo que le hiciste a él con esa llana, tú lo vas a pagar de la manera que sea. Así que, Carlos Colón, me importa un comino lo que tú pienses y lo que piensen los fanáticos, porque, pinche negro aqueroso, tú me la vas a pagar de la manera que sea en Vega Alta este jueves. Bueno, Chiqui Están, no se vaya, por favor, este viernes... No, no, por favor, cálmese, este viernes... No, no, por favor, cuide sus palabras, por favor, cuide sus palabras. Este viernes en Ponce, señor Chiqui Están, usted se enfrenta a Ricky Santana y le pido, por favor, que controle su lenguaje. Bueno, Ricky Santana es otro candidato del ejército de la justicia. Así que, Cubiche, óyelo bien, pinche Cubiche, también contigo voy a acabar de la manera que sea, porque como sean miembros del ejército de la justicia, tienen que pagar, porque todos van a pagar uno a uno, y no me importa quién sea, y si usted también es del ejército de la justicia, cuídese también. Amigos, las opiniones vertidas aquí por Chiqui Están de ninguna manera reflejan la opinión de nosotros en Capital Sports Promotion, del canal y de nuestros auspiciadores. Muy enojado este señor Chiqui Están. Vamos hacia Ponce, una interesante entrevista con otro señor peligroso, el otro primo, Rambo Ronstar. Vega Alta, déjame decirles lo que está pasando, padre. Thursday night, Rambo Ronstar, Edwin Bobby Jagger, rookie, Ricky Santana, TNT, totalmente nothing there, brother. We're going to kick your butt in Vega Alta, Thursday. But Rambo, on Friday night, brother, in Ponce, with Bob Wire on the ring. That's right, Carlos. You know, you never cease to surprise me, mister. Every ring general will tell you, all wars are won before their fault, and I've already won this one. You tried to come to the ring with Bob Wire, and it backfired on you. Friday night in Ponce, I'm going to finish you off, and when I walk out of the ring, I'm not only going to have the world tag team title around my waist, I'm going to have what belongs to me rightfully, the world television title. Carlos Colon, I'm going to prove to the people once and for all, you're no good. Yeah! I'm going to prove to the people